Marihuana, bueno, es el trabajo de todos los días, que como lo dijimos el primer día, nuestro enemigo es el narcotráfico y esta es una banda que principalmente lo que se encargaba era de comercializar cocaína, no obstante, se encontró cantidad de marihuana y cantidad de paco, ¿no? ¿Cuántos detenidos hay, Ministro? 22 detenidos, hay armas de fuego, largas cortas, inclusive hay una ametralladora, algunas armas están acá, otras están en Mar del Plata, pues se encontraron en Mar del Plata y no llegaron, los hallamientos fueron hoy. Y un trabajo muy largo, muy serio, de la Policía de Seguridad de Berazategui, trabajando coordinadamente con otras áreas, en los hallamientos participaron también Alcón, Infantería, Narco, así que para nosotros es muy importante el trabajo que se hizo, tenía como terminal Mar del Plata, como zona fuerte, hace muy pocos días, hace dos días, también un cargamento de cocaína que iba hacia el Mar del Plata en una camioneta desde acá, también desde la zona sur, donde también después se hicieron varios allanamientos más y se descubrió cocaína que iba hacia la costa. Así que para nosotros este trabajo es muy importante, porque ya se empieza, aunque parezca increíble que estemos en septiembre, un trabajo de prevención sobre lo que va a ser el Operativo Sol, que tenemos buenos resultados, pero que muchas veces la droga empieza a entrar en los lugares de comercialización con tiempo de anticipación, porque saben que hay muchísima presencia de vial y en el Operativo Sol, entonces en realidad empiezan a mandar la droga antes y a copiarla en los distintos de turismo. ¿Cómo se distribuía la droga? La droga principalmente lo que hacía era transportarlos en nuestros vehículos, se llevaba al lugar allanado que tenemos en Mar del Plata, y de ahí se distribuía a pequeños vendedores. Esta es una organización, el Clan Torres, como nosotros le hemos puesto, ya que casi todos tienen el mismo apellido, se encargaban que en distintos comercios disimular la actividad en distintas zonas y potenciarse en el verano en la costa atlántica, principalmente en Mar del Plata. Ministro, ¿qué demuestra la presencia de precursores químicos? ¿Que hay más cocinas? ¿Que se está elaborando de manera más sofisticada? Yo lo que creo que ahí tiene que ver más que nada con estirar. La droga que llegaba teniendo el origen, puede ser que es una droga de más alta calidad, y que llegada el verano, eso lo producían en mayor cantidad de cocaína, o sea, los 8 lo producen en 16 o en 20 kilos de cocaína para su venta, y que era preferible hacerlo en la zona donde se va a comercializar, ya que esto significa que tener menos volumen en el transporte y estirarla en la zona de comercialización. ¿Tienen una referencia de dónde venía la droga? Seguramente de Bolivia, la mayoría de los detenidos son de origen boliviano, y por los antecedentes que tenían ellos y los antecedentes que tenía quien murió y era la cabecilla de esta banda, nos da a todo entender que provenía de Bolivia. Gracias. Gracias.